¿Cómo empezaron las violencias? ¿O de qué tipo se fueron manifestando? Como te dije al principio, son 13 años, entonces es muy difícil reconstruir todo. Además de que, antes que nada, bueno, si me lo permitís, quiero decirle a mi mamá que más allá de todo esto que estoy bien, porque sé que me está mirando, que eso es algo que me duele, pero es como que, ¿cómo empezó? Fue hace muchos años, y yo siempre soñé cantar y, bueno. Atenecer al mundo del espectáculo. Sí, cantar, pero no de fama o de ese tipo de cosas que dice la gente, cantar, simplemente. Y él, cuando me conoció, era otra persona, como que me encantó, como que me decía, una persona que se la veía buena, noble, y que de a poco como que me iba llevando, él me, como que me hacía creer que la única posibilidad de llegar ahí... Era él. Era él. Que él tenía todo el poder. Porque te incorpora a su espectáculo, ¿no? De entrada fue... No, no. No, después. Él me dijo que cuando yo hiciera ciertas cosas, que me iban a pasar cosas lindas. ¿Pero qué cosas? ¿Qué tenías que hacer? Cosas. Perdón, en un momento vos, me acuerdo que... Cosas, perdón, tan desagradables que ni siquiera las podés pronunciar. O sea, incluir a otra persona, ¿es eso? No, eh... Para mí eso fue después. Lo que pasa es que yo, al no tener experiencia en los medios, en el teatro, o sea, yo lo único que quería era cantar. Y él al principio se acercó como un amigo. Ah, no, es que eso te iba a contar. No, no, es que no inician enseguida una relación romana. No, no. Empezó como un amigo y después como que me iba a cuidar. Y después cuando yo le decía que yo quería cantar, me dijo un día, vení a tal lado, ponías por él, no sé si era Salta, y me dice, vení que vas a cantar. Y yo me fui ilusionada, le conté a mi mamá, a mis amigos. Y cuando llego a Salta, creo que era Salta. Son muchos años que no... Y cuando llego, recuerdo llegar a un hotel y que le dan llaves a todos, y a mí no. Y me dice, no, pero vos estás conmigo. Y ahí es como que... Nada, después fue como... ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? 21, 20. ¿Y él? No me acuerdo. ¿Pero cuántos años te lleva él? ¿Y hace 13 años? ¿32 años te lleva? ¿Cuántos? 36, no importa. No, es importante porque, a ver, más allá de que vos eras, claro, quería saber si eras menor o mayor, digo... O sea, era mayor, pero era menor igual, de cualquiera. Exacto, a eso voy, ¿no? Esa simetría de la diferencia de edad. Y ahí es como que tuviste... Sin tener experiencia. Perdona, pero tuviste que estar con él a la noche. ¿En la habitación? Sí, es como que no me quedó otra. Acá no tenías dónde ir. Porque es como que me llevó como engañada. ¿Solo durmiendo o haciendo...? A ver, perdón, no es para ser morbosa preguntando, porque ya lo que estás contando es súper fuerte. Entonces, si vos no tenés dónde dormir, una cosa es que alguien te ceda una parte de la cama, un sillón, y otra es que te obliga a tener relaciones. Claro, él me dijo que empezó así, que si llegamos a la habitación, y yo le dije... Y él tenía que hacer esa función, ¿no es cierto? Y yo le dije, yo voy a cantar, no, no, no sé qué sé yo. Y me dijo que, bueno, empezó como a... A seducirte. Sí, y me dijo que me iban a pasar cosas lindas. Esa frase no me la olvido nunca más en la vida. O sea, o que estando con él te iban a pasar cosas lindas, es lo que te quiso decir. Y después empezó a manipularme de una manera que es difícil de explicar cómo te manipulan. Sí, sí, sí. Bueno, vos contaste alejándote de las personas, cada vez... Sí, todos me decían, este es malo, este es malo, esto es esto. Todo era malo, lo único bueno era él. Llegó un punto en el que yo, por ahí llegamos a tres días, ¿no? Y yo estaba sin plata, sin nada, y él seguía actuando, y yo seguía estando en ese hotel. Y me dice, bueno, quiero que te vayas, me dice. O sea, yo no quería estar con él. Y ahí no sé qué me pasó. ¿Él tiene alguna adicción? ¿Te quedaste? Sí. Claro. Porque mi familia me llamaba a preguntarme cómo me había ido, y yo no sé qué decir. Y yo pensé que, bueno, me sentí horrible en ese momento. Y después siguieron pasando, pasó el tiempo, y llegaba, eso pasó como en un panel en invierno, por ahí. ¿De ahí vos te fuiste a vivir a Mendoza con él? No, 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 no. Ah. Eso fue en Salta. En Salta. Después pasaron los meses, y él me escribía, y yo lo seguí viendo. Yo ya había hecho eso. Y era como que me sentía culpable, y una cosa muy horrible. Y después es como que me decía... Cuando, perdón que te interrumpa. Cuando vos decís, yo ya había hecho eso, habías estado con él, querés decir, porque no te quedó otra. Sí. No por placer o porque lo elegiste. ¿Lográs irte de Salta, se van, no lo ves más, y él empieza a escribirte? Sí. Ah. De nuevo, con que... Bueno, así funcionan las cosas. Siempre haciéndome creer que era la única posibilidad, que no había otra. Ah, como cuando con él, claro. ¿Y cuándo llegaste? ¿Cuándo formalizaste? ¿Cuándo te dijo ser mi novia? ¿O cuándo empezaron a convivir? ¿O de qué manera? Jamás dijo ser mi novia. ¿Eh? Jamás dijo ser mi novia. ¿Y cómo terminaste en su casa? Es muy difícil de explicar eso. Puede ser. Empezó con una manipulación. Sí. Mirá, me acuerdo que iba a llegar esa temporada que fue en el 2011. Entonces me dicen, mirá, era como que yo sentía que ya había cumplido con eso. Que es horrible decirlo, pero es en realidad. Sí, 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 sí. Entonces yo me acuerdo que había preparado canciones, un traje, coreografía, todo. Y cuando llego a... para resumir, ¿no? Sí. Cuando llego a Mar del Plata, él me lleva a un departamento y yo pensaba que iba a actuar. Y me dice, no, no vas a actuar. Eso lleva un proceso, me dice. Y yo ahí es como que, bueno... ¿Y cuál era el proceso? Claro. Como que tenías que seguir estando con él. Claro. Creo que eres una esclava sexual de Cacho Garay. Y en ese momento de Mar del Plata fue cuando él te dejaba encerrado en el departamento. Sí, él me dejaba sola ahí y yo... Y me acuerdo que me llamaba mi mamá y me dice, ¿cómo te fue? Claro, si no... Y te mentía. Claro, vos empezaste a mentir porque habías entrado en este círculo vicioso que lamentablemente te enfrentaba a una situación que no se la querías blanquear a tu familia. Sí, y después me acuerdo que me llamaban, me llevaban a una fiesta, que en realidad era una fiesta, era un hotel donde había dos chicas, que ellas saben quién soy, seguramente, probablemente salgan a hablar, donde estaba un señor que es muy conocido. Dos chicas que en ese momento decían que eran hermanas. Sí. Y de Mendoza. Sí, y un señor que tiene una concesionera de auto en Mendoza, que es súper conocido. Y bueno, y él. Yo no, yo era la primera vez que... ¿Qué querías, una fiesta, que estuvieran todos juntos? Sí, era una habitación. ¿Y tuviste que hacerlo? Por suerte no me hicieron nada, pero sí sufrí eso de que... de un acoso, de que él veía que me estaban acosando y no hacía nada. ¿Pues espantoso? Sí, y yo decía, ¿será que esto es normal? Porque las chicas como que yo las veía muy sueltas, muy... Y yo, ¿será que es normal esto? En el momento, en mi cabeza, para mí no es normal. Él te preguntaba recién, ¿tiene alguna adicción? Porque hago un paralelo. Uno lo conoce como artista, y por supuesto que te creo lo que estás contando. Y vos lo ves de un tipo ameno, ¿no? Divertido, campechano. Empático. Empático, ese tono de voz que tiene. Y es un espanto porque se te ve, los que estamos cerca, vemos el terror que tenés, cómo estás como cuidándolo en el fondo, con tus palabras, cómo hablás. Es una película de terror lo que viviste. Sí, y ahí empezó todo, y me acuerdo que era estar en ese... Ah, y me acuerdo que esa persona, te digo que tiene una... Un funcionario. Sí, perdón, que me trabo. Me acuerdo que el otro día lo llamó, y yo escuchaba que le decía, bueno, perdón por lo que le hice a tu novio, o lo que sea. Y él dijo, no, tranquila, no pasa nada. O sea, así, y yo sentí mucha impotencia. Y después seguía yo sola en un depto, mintiéndole a mi familia. ¿Qué él te prometía? Yo me acuerdo que salía a caminar, salía a caminar 7 kilómetros. Si ahora pesó 40 kilos en ese momento, pesaba, no sé, 35. ¿Y por qué te quedaste ahí? ¿Por qué seguiste la temporada? Porque no tenía... Porque... ¿Te prometía que en algún momento ibas a cantar? Sí, me decía que era un proceso que todo el mundo que lo hacía, que era muy normal. ¿Y cuándo te subiste? Claro, ¿cuándo te subiste? ¿Cuándo? Porque vos, me imagino que te quedabas porque tenía la esperanza. Para hacerme subir al escenario tardó tres años. ¿Y mientras tanto vos volvías a tu casa o viviste siempre con él? Lo que pasa es que yo en esos tres años sufrí torturas con mujeres que me hacían... Él me hacía participar con otras mujeres. ¿Que el proceso tenía que ver con eso? ¿Todo el proceso era un adelantamiento? Sí, todo era sexo, era... Sí. ¿Dónde él también estaba o él miraba esa situación? No, él estaba ahí. ¿Y vos creías que en algún momento... Yo pensaba que era normal. En realidad no es que pensaba que era normal. Que era parte del proceso de... No, yo pensé que ya... Te acostumbraste en un momento. Yo me acostumbré y empecé como a... Naturalizar. Claro. ¿Pero en algún momento hubo amor entre... O sea, ¿sentiste que en algún momento la relación... No, él a mí no me quiso nunca. ¿Y vos estuviste enamorada de él? Está bueno que lo tengas claro. Yo creo que no. Yo creo que siempre que le tuve miedo.